Música Amigas y amigos de Cartago, camaradas de Cartago, inclusivamente hablando, sean bienvenidos a otro encuentro que tenemos a través de las pantallas de nuestro canal para repasar cosas que tienen que ver con el estado de los hechos, la realidad latinoamericana, neuquina, nacional y también todos los efectos colaterales que puede tener este, yo diría ya es el primer programa en el mes de octubre, oficialmente. Primero, no, sería el segundo programa, claro, porque en realidad como ahora tenemos un cambio los días martes, es nuestro día de estreno, se nos corre un poquito el calendario hasta que nos adaptemos. En estos momentos en Latinoamérica no solamente estamos viviendo situaciones muy importantes que tienen que ver primero con que somos la reserva natural del planeta, con lo cual el imperialismo en esta fase de desorden organizativo, en este caos imperante que el imperialismo ha tornado una mirada del día a día, bueno, es un terreno permanentemente en disputa, desde México hasta Tierra del Fuego. Imposible no hablar de lo que está pasando en Ecuador, aunque sea brevemente, mientras vemos algunos de los videos que acompañan estas crónicas, que aparecen en el nuevo periodismo que no está contemplado en la escritura hegemónica, con la barbaridad de los tanques en la calle, toda una mirada y una expresión que tiene mucho que ver con los paquetazos del FMI, algo que nadie puede desmentir que iba a pasar y algo que todos no podemos creer que esté pasando. Pero esa situación que en Argentina se vio en cuentagotas en estos últimos cuatro años, hoy en Ecuador tiene mucho que ver con la situación grave, concreta y delicadísima, por la que está atravesando, no en el plano institucional, para no utilizar términos que tienen que ver con la iconografía o esta mercantilización de la noticia de los medios corporativos, si hablamos de la situación del pueblo en la calle, las marchas que están siendo reprimidas, los estudiantes que empiezan a ser secuestrados y esta mirada completamente blindada que tienen los medios de comunicación corporativos respecto a la figura de Lenín Moreno. Fijate el nombre que tiene, Lenín Moreno, pero una situación que no está contemplada en la agenda cotidiana de ningún medio corporativo es la represión en Ecuador. Tiembla Ecuador, gravísimo el desenlace, puede ser también una manera de apresurar la salida de Moreno del Palacio de Condorelet, eso habla también de la fragilidad en la que el Fondo Monetario Internacional plantea institucionalmente estos cambios mientras seguimos viendo las imágenes, ¿por qué? Porque no tiene hoy la consistencia en este magma, en esta realidad líquida en la que el imperialismo intenta de alguna manera recomponer sus bolsones de dominación, pasa esto de que se resquebraja muy rápido, el paquetazo no duró exactamente ni 24 horas y provocó esta reacción en cadena que el propio Lenín Moreno creía ya terminada de la realidad ecuatoriana. Vamos a estar siguiendo muy de cerca en una permanente solidaridad y acompañamiento a un pueblo que ya ha demostrado muchas veces a lo largo del siglo XX que cuando un gobierno no le gusta lo tumba. Pregúntenle a Lucio Gutiérrez, pregúntenle a Dalá Bucarán, pregúntenle a la cantidad de sátrapas que han usurpado el Estado público para terminar haciendo negocios con las bananeras o después ya entregando el país al Fondo Monetario. Imagínense que todavía Ecuador no se recupera de la dolarización de su economía. La tierra del Mariscal Sucre, una de las tierras de Simón Bolívar, una de las tierras que tienen que ver con la imagen de una patria unida que hoy nos presenta esto. Los tanques en la calle. Luego de este breve repaso nos metemos ya a nuestro programa. Hoy vamos a estar compartiendo un material. Mucho tiene que ver con lo que pasa en las calles neuquinas, rionegrinas. Mucho tiene que ver con lo que pasa en las capitales de Argentina, que es el trabajo precarizado. Estas bicicletas con estas trabajadoras y trabajadores que llevan estas cajas que representan hoy el nuevo trabajo esclavo. Mientras vemos algunas de las imágenes que acompañan el trajín cotidiano de las trabajadoras y los trabajadores de Rappi, Globo, Pedido Ya. Fíjate los detalles con los cuales la economía argentina hoy no se encuentra. Los trabajadores ya de las plataformas digitales representan el 1% de los ocupados en escala nacional. Quiere decir que en Argentina, con datos conservadores, porque está registrado hasta mayo del 2019, hay más de 160.000 usuarios registrados que obtienen ingresos en base a estas diferentes aplicaciones. ¿Es el nuevo trabajo esclavo? ¿Un trabajo basado en el siglo XXI? ¿Con leyes laborales del siglo XVII? Con esto arrancamos nuestro programa en Cartago. ¿Qué tenemos allí? Estamos trabajando para ustedes. Uno tiene que llamarme, la aplicación me da sus pedidos, yo lo elijo por los kilómetros y por el costo si lo agarro o no, porque soy independiente. Sí, o sea, lo que pasa es que no puedo en este momento. Sinceramente también quiero comprometer porque no sé si puedo hacerlo. Y tengo que esperar 30 minutos o una hora para poder agarrar otro pedido. Se lo asignaron. Asignando y yo diciendo que no. Me asignaron uno y me bloquearon. Ellos dicen que somos independientes. Se han nos pedido, nos llama para pedir que llevemos pedidos que tienen atrasado porque ellos ganan de un porcentaje. Entonces ahora nos están regulando. Estamos siendo los empleados de ellos. Estamos trabajando bajo coacción. Somos trabajadores, no somos microempresarios, no somos trabajadores independientes. Eso es mentira. Nosotros somos totalmente dependientes de la empresa. Todo el material lo pones tú. Pones la bici, pones tu teléfono, pones tu powerbank, pones inclusive tu cansancio físico. De hecho, cuando tienes la aplicación apagada, también te llaman. Y los llaman a soporte para que vayan a buscar los pedidos. Y yo les digo, no, lo siento, ya yo estoy descansando, no puedo. No importa que me afecte, pero ya mi jornada laboral terminó. Y yo les digo, ya no sirve. Rappi no sirve. La que mejor se maneja es Globo y tenemos el problema de seguridad. A mí me decía mucho compañero, no, pero vamos a exigir aumento. Pero ¿qué hacemos con pedir aumento? Si al momento de que te roben, te quedan sin moto, te quedan sin... o te pegan un tiro y para el hospital... ¿Qué es lo que pasa? Que nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente. No se hace responsable ni la empresa, ni tanto ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros. Como ven, ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros. Ya lo saben, nos ven como alcancía. Yo duré un tiempo que no le puse el bolso de Globo, estaba trabajando con una caja negra. Rappi nace aproximadamente hace unos tres años con el entendimiento profundo de una realidad que estaba teniendo Latinoamérica. Entonces, lo que encontramos acá fue una posibilidad muy bonita de, como compañía, crear una plataforma que conectara a estos dos grupos poblacionales. Un grupo que tiene ciertos ingresos, pero lastimosamente no tiene tanto tiempo. Y un grupo poblacional también bastante importante que tiene un poquito de tiempo disponible, digamos mayor que este primer grupo, pero que lastimosamente no tiene suficientes ingresos para las cosas básicas de su día a día. Somos trabajadores de plataforma, o sea, de una aplicación. O sea, no hay un ente que nos regule, o sea, que regule este tipo de trabajo. El sindicato nació con trabajadores de Rappi y de Globo. Su sigla lo dice, Asociación de Personal de Plataforma. Trabajadores de Uber, de Cabify, todo tipo de trabajadores de plataforma son bienvenidos al sindicato. La actualización de la legislación tiene que servir para lograr atrapar estas economías, estos mercados, estos planteos de organización del trabajo, sin por eso lesionar o romper con lo que resulta ser maravilloso de la tecnología que está permitiendo incluso generar más empleo y generar ingresos. Decidimos a través de varios grupos de WhatsApp e irnos comunicando con diferentes compañeros de la zona de Palermo, Recoleta, Microcentro. Y de ahí surgió la idea de hacer la primera huelga un fin de semana que era el mayor flujo de clientes que tenía Rappi, los fines de semana. La huelga consistió en pararnos en el establecimiento más cercano, donde había la mayor afluencia de pedidos y tomábamos los pedidos y en 30 minutos, que era el tiempo máximo que teníamos, los liberábamos y entonces cuando ya otro compañero tomaba el pedido también hacía la misma operación. Eso fue un golpe muy duro para Rappi. Este acto de rebeldía en realidad tiene todas las características de una huelga. Por lo tanto, esa vez, cuando los trabajadores conectados dejaron de tomar pedidos durante dos horas, protagonizaron lo que fue la primera huelga de trabajadores de plataforma de la región. Había habido protestas contra las aplicaciones, había habido movilizaciones contra las aplicaciones, pero lo que no había habido era una huelga. Y lo que obtuvieron muy rápidamente, incluso durante la huelga, es que Rappi aumentara la tarifa de pago. Es decir, les pagara más a los repartidores por trabajar en ese momento en que la mayoría estaba de huelga. Primero para desactivar la huelga y después para conformar a los que estaban protestando. Obviamente, después de la huelga, Rappi no pudo volver a bajar la tarifa. Ya cuando veníamos en camino a trabajar, a conectarnos a la aplicación, nos dimos cuenta que estábamos bloqueados por parte de ellos. O sea, que ellos tomaron represalias por nosotros nada más ir a reclamar un derecho porque le temen a los trabajadores que se organizan y reclaman sus derechos. Porque ellos te dicen que tú no eres trabajador de ellos, pero ellos toman las medidas de una empresa común y corriente normal establecida que te despiden sin causa alguna, sin justificación alguna. Un bloqueo es algo muy simple para el algoritmo. Hay una persona sentada frente a una computadora, elige un número de ID, es decir, una persona, un trabajador, hace un clic y esa persona ya no puede trabajar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. ¡Gracias! ¡Gracias! Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Así está mi corazón la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas. Porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres. Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva. Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue. ¡Algún! Laura Rosso vino así. También esas conexiones que fuimos tejiendo. Ya habíamos hecho juntas Feminismo para Jóvenas, que es un libro con muchas voces. Creo que Laura tiene la sensibilidad y además de la hermosa pluma de poder recolectar voces colectivas y perderse en esas voces. Que creo que también en la escritura, en el periodismo y con los egos que nos rodean a veces, saber perderse es una virtud enorme para estos tiempos. No hay lugar para la indiferencia y la culpa tampoco cabe, porque se espuman las complicidades que se crean cuando se dan la mano. El feminismo socorrista acompaña a abortar y cuida a quienes abortan. Porque nada detiene la voluntad de una persona que decide abortar. Porque es una decisión legítima e individual en la que nadie puede inmiscuirse. Corren juntas, caminan abrazadas, hablan entre ellas y llevan los saberes del feminismo a todos lados. Es un poco el resumen de lo que el libro significa, me parece. Es un grito, es un grito de libertad, de confianza, de saber que nos tenemos y donde lo colectivo continúa creando cultura feminista. Para un libro a veces son preferibles los primeros planos, pero acá el sentido tenía que estar completo con imagen y palabra. Así que agradecer un montón todo esto que nos hayan permitido acompañar en este proceso y estar acá celebrando junto a Laura, es Rudy, Belén y todas. Es un gustazo. ¡Un, dos, tres! ¡Estamos con las sobras! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!